¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Warfare 2 ¿Sabéis que van a sacar colinas, cascaras, rabias en Garden Warfare 2? ¡Yeah! ¡Eso sí que mola! ¡Lo dicho chicos! Empiezan a sacar contenido de Garden Warfare 1 para Garden Warfare 2 De momento solamente está confirmado el mapa, para quien no lo sepáis es el mapa en el que tienes que asaltar la mansión de Dave con esa colina que van cayendo nueces patata como las llamo yo y luego tenéis que entrar 5 zombies en la mansión para ganar la partida ese mapa lo van a traer a Garden Warfare 2 no sé muy bien como lo van a hacer porque hay muchos personajes, como por ejemplo el pomelo que pueden reventar la parte final me imagino que lo cambiarán porque si lo dejan igual va a ser excesivamente fácil más fácil incluso que en el 1 pero ya veremos que es lo que hacen yo de verdad os lo digo sinceramente y espero de corazón que no lo zombidifiquen por favor que lo dejen verdecito y bonito por favor es uno de los mejores mapas que tiene Garden Warfare 1 básicamente porque es en esencia lo que rodea al plans vs zombies original es decir unos zombies que salen del cementerio y van a asaltar la mansión en esta ocasión pasando por el barrio donde vive Dave el loco es algo maravilloso de verdad y sinceramente espero que no lo zombidifiquen ni lo cambien de sobremanera pero bueno chicos estamos en el portal que queda un día para que lo cierren y es básicamente un derrotador por equipos de científicos contra carnívoras si no tenéis la carnívora unicornio os recomiendo pues eso encarecidamente que subáis de nivel a la plantita en cuestión la partida está recién empezada y por cierto muchísimas gracias por el apoyo que le disteis al vídeo del nuevo anuncio del nuevo juego de plans vs zombies del cual lo único que realmente se sabe es que es un un shooter porque de hecho apareció de hecho si miráis el comentario destacado de de ese vídeo que lo publico yo podéis comprobar porque dije que es un shooter al final del vídeo evidentemente esto puede cambiar un shooter no significa que vaya a ser garden warfare 3 de hecho todo apunta a que en un principio no va a ser eso de hecho comentaron que iba a ser una nueva experiencia eso se puede traducir de muchísimas formas pero lo que no podemos hacer es confirmar que va a ser garden warfare 3 puede ser un juego que tenga una estructura parecida a garden warfare pero no sea garden warfare porque los cambios sean lo suficientemente diferentes como para que sea distinto obviamente ¿no? me entendéis a lo que me quiero referir básicamente solamente se ha confirmado que podrá que va a ser un shooter y que saldrá este año a saber cuándo no lo sé las cosas pueden cambiar muchísimo yo solamente os doy la información que hay a día de hoy básicamente nada más no sé desde dónde me he disparado logazo ni lo había visto pero bueno muchísimas gracias por el apoyo y también pues a aquellas poquitas personas que os habéis pasado por los vídeos de Apex también os lo agradezco un montonazo a aquellas personas que veis el resto de contenido creedme que sois los malditos nvps de mi canal entiendo que te pueda gustar un contenido más que otro lo que sea pero aquellas personas que veis lo que sumo de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo y es lo que más valoro sin lugar a dudas vamos para allá chicos seguimos jugador derrotado la partida va a estar complicada porque evidentemente los científicos se pueden se pueden curar un mogollón de veces se pueden subir a zonas donde nosotros directamente no podemos subir pero lo bueno es que nos podemos estampar a los científicos y no se como narices me ha golpeado estando a su lado pero bueno en fin cosas de plants vs zombies por cierto hay muchísima gente nueva ya sabéis que este juego también está en Playstation Classics lo podéis conseguir por 20 euros precio máximo en físico y en digital es que lo han vamos regalado te han puesto este juego en otro pack con otros dos juegos por 10 euros te lo han puesto 5 euros en la store o sea que de verdad quien no haya comprado Garden Warfare 2 a estas alturas es porque no quiere el juego básicamente porque vamos incluso hasta 20 euros me parece poco por este juego sobre todo por todo el contenido que ofrece a día de hoy y sobre todo con las nuevas actualizaciones que van que van sacando para el título ya sabéis que van a sacar una actualización en febrero de hecho se sabe que va a ser una actualización bastante tocha ya sabéis que es el aniversario de Garden Warfare 2 2 añitos ya desde que desde que salió bueno 2 añitos no que leñe 2 añitos y sale en 2016 chaval 3 añitos y como veis este modo de juego pues se puede romper de una forma muy sencilla os ponéis todos juntos reventáis a la carnívora que se va a zampar el tío en cuestión y ganáis la partida sin ningún tipo de esfuerzo que es lo que ha ocurrido aún así 3 estrellitas arcoiris que me llevo una partidita aquí bien magita y lo dicho espero que colinas cascaras rabias no lo zombidifiquen como por ejemplo han hecho con este con este mapa lo bueno de este mapa es que a pesar de que lo zombidifiquen sigue teniendo más o menos la misma esencia y espero de verdad sinceramente que que en esta ocasión al no haberle cambiado el nombre espero que se mantenga la esencia del mismo me refiero al de Garden Warfare 1 pero vete a saber que es lo que ocurre recordad que el último mapa que sacaron fue frente de las planicias un mapa maravilloso la verdad porque fue el inicio ¿no? de una zona urbana de como era plans vs zombies antes y luego la zona zombidificada maravilloso mapa la verdad a mi me gustó muchísimo pero desde entonces no hemos recibido nada en plan guay ¿vale? aparte de eso deciros que van a sacar cuatro mapas nuevos que yo creo que van a ser al final versiones de mapas que ya hay pero adaptados a Capture al Taco buena idea y lo que quiero decir con esto es que están sacando mucho contenido para Garden Warfare 2 quizás un poco tarde pero sinceramente lo están reviviendo el juego más de lo que estaba sinceramente porque había caído bastante en el foso y básicamente pues gracias a jugadores o a personas públicas como mi en este caso porque hago vídeos de este juego y poca cosa más y a la comunidad que se ha mantenido ahí a saco hemos conseguido mantenerlo a flote realmente así que guay me alegro un montonazo por eso la verdad y sobre todo me alegro porque me parece una muy buena señal que después de tanto tiempo estén sacando contenido para este juego porque eso significa que han visto que este juego puede dar todavía sus frutos a nivel comercial y eso pues como comprenderéis es algo espectacular para nosotros sobre todos para la empresa es obvio que va a ser algo espectacular eso no me cabe ninguna duda pero al fin y al cabo tenemos que mirar nuestra parte así que en ese aspecto pues es algo sencillamente maravilloso un bocado más si me lo hubiese cargado ahí estamos ¿ves? jugador derrotado nivel 5 me van a revivir así que perfecto mejora de daño eso estaría bastante guay ponérmelo y sobre todo la salida de un nuevo juego que puede salir en 2020 por supuesto que puede salir en 2020 es lo que os he comentado antes el tema del shooter yo creo que sí que se mantendrá sinceramente porque además va a salir para consolas y PC si fuese plans vs zombies normal lo sacarían en dispositivos móviles porque los dispositivos móviles ofrecen y dan muchísimo más dinero a las compañías que un juego de este estilo y a mí lo que me extraña mucho o me extrañará muchísimo es que no te lo sacaran para Switch y sinceramente espero de corazón que lo saquen para Switch la verdad seguramente lo tendría en diferentes plataformas seguramente lo tendría en Switch para poder jugar cuando me apeteciese y lo tendría en PC o en consola para jugar en casa tranquilamente pero sinceramente espero que lo saquen en Switch han dicho consolas y PC y yo creo que una cosa acertada es que lo saquen en esa plataforma ¿cuál es el problema? la utilización del motor gráfico Frostbite ese es el problema ya sabéis que por ejemplo FIFA utiliza FIFA en general en la versión mayor utiliza el Frostbite en la versión de Switch no hicieron un motor gráfico específico para dicha consola eso es lo que me preocupa pero bueno aún así va a salir un nuevo título y creo que debemos estar contentos por ello y creo que la comunidad se ha alegrado bastante lo único que pido es que por favor no se vuelva un mundo de micropagos porque no es el primer caso que hemos tenido ahí tenéis Heroes un juego maravilloso completamente arruinado y destrozado y solo pido que no le ocurra lo mismo al nuevo es lo único que pido y espero que hayan aprendido de Apex espero que hayan aprendido de Apex Apex que es el juego es un par de vídeos he subido de Apex es el juego que yo principalmente estoy jugando ahora mismo en directo juego a otras cosas pero la verdad que ha pegado un bombazo ese Battle Royale maravilloso y ha conseguido recuperar en bolsa todo lo que había perdido Electronic Arts en este año solo un juego bien hecho y que casualmente ha salido de la nada como aquel que dice y que ha tenido menos mano por parte de Electronic Arts en ese aspecto hecho por una compañía que a mi me encanta entonces espero que hayan aprendido de eso y que tenga un sistema de negocio bastante guay la verdad bastante 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 guay ahí estamos hola hola que narices acaba de pasar ahí perdón que narices acaba de pasar ahí está la partida bastante igualadita bastante igualadita vamos allá que tenemos por aquí voy a hacer así como que no les he visto lo siento bro bueno era para mi pero bueno no me lo he conseguido zampar quería morderle pero ya sabes que cuando le pringas te lo zampas casi siempre a no ser que te alejes un poco te lo zampas están empezando a juntarse porque saben que están a punto de perder o están un poquito por detrás y como veis se han empezado a juntar vale entonces que es lo que vamos a hacer asegurarnos kills pero vamos como si no hubiese un mañana ahí estamos muy bien y si ya revivimos a uno cosa que ganamos y nos llevamos para el body ahí estamos no te lo zampes porque muero ah pues me ha dado tiempo a zampármelo perfecto y esta partida la hemos ganado 5 estrellas arcoíris que nos llevamos chicos y lo he dicho tenía intención de hacer un vídeo hablando de esto pero al final me ha salido solo y ha salido este vídeo hablando sobre plantas versus zombies o plantas contra zombies o plantas versus zombies ya no te preocupéis pero sin duda algunas son buenas noticias para todas aquellas personas que nos gusta este universo y que nos gusta seguir disfrutando de estos juegos chicos hasta aquí el vídeo de hoy lo que siempre os comento espero de verdad que le deis la oportunidad que se merecen al resto de vídeos porque creo que están bastante currados y creo que os pueden gustar también si me queréis seguir viendo más a menudo ya sabéis que yo hago directos en la plataforma de tweets me buscáis por zik barra baja live hago directos todos los días y seguramente mientras estéis viendo este vídeo yo esté en directo en la plataforma así que os animo a que os paséis me sigáis y os pegáis una buena suscripción ahí al canal porque desde luego me lo estoy tomando muy en serio esa plataforma y desde luego estoy muy pero que muy a gusto haciendo directos ahí os invito a que os paséis chicos un saludo muy fuerte nos vemos un abrazo y nos vemos también en el segundo canal y en mis redes sociales nos vemos chicos y nos vemos en el segundo canal y nos vemos en el segundo canal